Bueno mis amigos, mientras esto acontece vamos a continuar y es de la música en especial para el Taptus y su señora esposa presente en esta ocasión, para Yaredo de la Panamericana y su hermana Fania en esta ocasión. Damas y caballeros, no de malden se les considera la competencia musical número uno de la gran segunda pasancera. Este tema, a cargo de los jóvenes de Yaredo, se titula Chau Chau Palaqueta, Chau Chau Palaqueta, eso es. Saludos éxitos de esta noche, en especial para los amigos del Taptus y los varios, eso es el favorito de la ciudad de México, saludo éxitos. Saludos éxitos de esta noche, en especial para los jóvenes de Yaredo, se titula Chau Palaqueta, eso es. Saludos éxitos de esta noche, en especial para el Taptus y los libros de Taptus, y los libros de Taptus. Saludos éxitos de esta noche, en especial para los jóvenes de Yaredo de la Panamericana y los libros de Taptus. Y baila como a la coleta Y para Chester y el jefón, ese piano Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído En esa noche Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caída y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Los jóvenes del caído y solidarios en esa ocasión Gracias.